Bueno, nos está costando coger un poquito el tono defensivo Nuestro centro no ha estado especialmente contundente Pero bueno, confiemos en que nos hemos declarado Hemos visto demasiadas imprecisiones en ataque Ante un rival muy débil con todos los respetos para Argentina Pues es que al final yo creo que cuesta estar en tensión Al final yo creo que se contagia un poquito el nivel o el ritmo de Cancino Que nos han impuesto días en ataque Y se nos han pegado un poquito En la última recta de la primera mitad En los últimos 10 minutos solamente un gol de España Eso puede despistar a Croacia y Holanda Pero es un dato que no gusta Bueno, hagamos una lectura positiva de que los primeros 10 minutos Llevamos 11-1 o algo así Efectivamente, en los últimos 10 minutos Hemos sido capaces de establecer ningún gol de mejora en la diferencia Bueno, pues confiemos en que mañana estemos mejor ¿Te ha sorprendido la victoria de Holanda frente a Croacia? No demasiado Sí que pensaba que Croacia iba a ser un poquito más Pero la verdad es que desde el primer minuto se les ha visto con un ritmo muy muy cansino No sé si por el calor o si están pagando más al final de temporada Pero Holanda ha demostrado desde el primer instante que tenía mucha más quispa Y estaba más explosiva No sé si han hecho una preparación de proceso para el torneo No lo sé, pero lo cierto es que ha habido diferente de todos A pesar de la victoria no demasiado contundente hoy de España ¿Cuáles son las claves para triunfar mañana ante Holanda? Un equipo muy joven y con mucho talento Primero, conseguir amortizar su primera oleada de contraataque Que los dos extremos corren como auténticas atletas Y después coordinar un poquito Porque a diferencia de otras veces les he visto hoy Un poquito más jugonas con el pibote Así como otras veces han demostrado mucho poderío de primera línea Hoy han combinado mejor Ha habido más equilibrio entre el poderío de la primera línea y el pibote Entonces tendremos que ser capaces de mejorar mucho nuestro centro de defensa Y ser agresiva sobre el jugador con balón El ambiente del multiuso de Guadalajara hoy Muy bonito, pero si quitamos los 900 niños Aquí no hay ni Rita Bueno, es un día laborable Y en horario laboral O sea que confiemos en que mañana Al ser festivo habrá mucha paciencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video